El pasado domingo, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, a través de la Delegación de Participación Ciudadana que dirige Rocío Fernández, puso en marcha una entrañable campaña bajo el lema con Juan Carlos contra la soledad, todos sumamos, destinada a combatir la soledad no deseada de nuestros mayores. Esta iniciativa, que refleja el compromiso del consistorio con el bienestar de todos sus ciudadanos, tiene como objetivo visitar a 100 mayores del municipio que viven solos, ya sea porque no tienen familia, porque éstas vivan fuera o bien porque sus compromisos laborales les impidan pasar el tiempo que desearían con sus mayores. La campaña dio comienzo el pasado domingo con la visita del primer edil a María Pérez Rangel, conocida cariñosamente como Mariquita Pérez, sanroqueña de 81 años, que ha dedicado toda su vida a la sastrería. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, expresó su compromiso a esta campaña, considera que nuestros mayores han dado mucho a nuestra comunidad y que ahora es nuestro turno de devolverles un poco de esa dedicación. Por eso dijo que quieren que las sanroqueñas y sanroqueños tomen conciencia y visiten a sus vecinos que están solos e incluso les animen a apuntarse en los cursos, ya sea de memoria o los que imparten la Universidad Popular, para que sigan formando parte activa de San Roque. Por su parte, Rocío Fernández invitó a todos aquellos que deseen ser visitados a ponerse en contacto a través del teléfono 956-780-106, extensión 2316, o enviar un correo electrónico a contralasoledadtodosumamos.es. Fernández aseguró que el Ayuntamiento de San Roque se compromete a atender todas las solicitudes y a organizar las visitas de manera que cada mayor reciba la atención y el cariño que merece.